Gary. Oiga, jefe, llegaron los chicos. Así que ustedes son los tipos de los que hablan mis muchachos. Finalmente los conozco en persona. ¿Qué onda? ¡Distix! ¡Comprenlos! Son mis auriculares. La razón por la que empezamos con el taxi es que queremos ahorrar para comprar tus nuevos auriculares. ¿Ah, sí? ¿Quieren mis auriculares? Ok, chicos, vengan conmigo y les mostraré algo bueno. Estoy orgulloso de mi operación. Fabrico mis auriculares aquí mismo. Con partes que me ayudaron a robar. ¡Ah! ¿Robar? ¡Exacto! De todos los baños públicos. ¡Miren esto! ¡Son asientos de sanitario! Descubrimos que ahorraríamos una fortuna si usábamos el plástico acústico de los asientos baratos de sanitarios para hacer nuestros burritos de pavo. ¡Quiero vomitar! Ni siquiera perdemos dinero desinfectándolos. Están cubiertos de gérmenes de trasero. Y gracias a ustedes, chicos, todo el mundo tendrá sus auriculares burritos de pavo. ¡Ah, sí! Suena genial. ¿Sabes qué? Tengo que irme porque olvidé mi inhalador. ¡Oh, no, 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 no! Daremos un paseo más. La camioneta ha sido muy vista. Tenemos que abandonarla en alguna fosa. Hay que borrar todas las pistas. No quiero rastros. No quiero evidencias. ¡Oh! Ni testigos. ¡Au! Pero si la abandonamos, ¿cómo volveremos a casa? ¿Quién puede darme una mano con estos sacos para cadáveres? ¡A mi túnel de emergencia! Picle, debemos hacer algo. Estos tipos nos van a matar. Tenemos que llamar al policía Gary. Está bien. Yo me ocupo de eso y tú los distraes. ¿Ok? O escapamos o nos bajan como patos de feria. ¡Guac, guac, guau! Sí, ok. Llegó la hora, chicos. El primero en subir gana un tratamiento con piedras calientes. ¿Qué? Nadie interrumpe el tiempo para Gary. Hoy no, amigos. Gary, te necesitamos. Descubrimos una gran operación ilícita. Dijiste que era una línea directa. Ojalá escuches el mensaje antes de que nos asesinen. ¿Todo resultó bien? Sí, Picle. Estaremos bien, viejo. Moriremos ahora. Ey, deja de hablar y a manejar. Vamos a la fosa. Rápido. Ey, ¿sabes qué? Conozco un buen atajo. Ey, más despacio. Me estoy mareando. Picle, hay que llevarlos al siguiente nivel. Ojo. ¡El policía cae! Hitler, Maní, gracias por haber llamado Vine tan pronto como pude Ustedes pusieron este caso a la luz Y hay pruebas para dejar a Distix encerrado por largos años No sé cómo compensarlos, pero esto es para comenzar ¿Sabes qué? Esta fue una buena decisión No sé por qué no hicimos esto desde el principio Sí, estos son más accesibles y suenan increíble Hola, víctimas Hola, Laser, ¿qué fue lo que pasó con tu oreja? Acabo de ver al doctor Dijo que mis auriculares estaban llenos de gérmenes de trasero Ahora mis orejas se encogerán, se pondrán negras y caerán Oh, Laser, no estés tan deprimido Con la música que oyes, no notarás la diferencia Ah, hola, tontolones Escuchen, sé que les gusta divertirse Pero ahora quiero hablarles de un problema serio Los glúteoparásitos, conocidos como los gérmenes de trasero Se esparcen a un ritmo alarmante Si quieren saber más sobre los gérmenes de trasero Vayan por un diccionario Y lean sobre gérmenes de trasero, supertorpes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!